Sarabia que extiende para Da Silveira, Da Silveira, viene sobre Ignacio, la Quintana, la Quintana para Cachete, Sarabia, Sarabia que buen pase, toca para Da Silveira, va a pisar el aire, se la deja para Carrizo, le pega o no, viene para Cepelini, viene el remate de Cepelini, gol, gol, gol. De Peñarol el tecladista Otra vez Pablo Pablo Zepelini se desvió El remate del número 8 de Peñarol Sobre el paro derecho de gritos Peñarol pasa a ganar En el minuto 8 del segundo tiempo Y si me preguntan Es con justicia Peñarol 1 Liverpool 0 la música siempre Del tecladista Zepelini Y bueno Liverpool durmió la siesta en la primera mitad La Riera reaccionó Mandó a la cancha tres titulares Estaba siendo más agresivo Peñarol Estaba imponiendo las condiciones Generaba mejores cosas Más sensaciones de disparos al arco Con Zepelini Y apareció otra vez Esa derecha que tiene una virtud exquisita Para poner valores realmente fabulosos En la red del rival Acá con algo de fortuna Pero bueno abre el marcador Peñarol Con un disparo de Zepelini Peñarol siempre quiso Desde el minuto 35 Ir hacia adelante Y al final en este inicio del segundo tiempo Tiene la recompensa Ahora sí Castigo para Liverpool Es el tercero de Zepelini En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Bueno se recupera vecino Que poco Liverpool eh Que poco Liverpool Muy poco Muy poco Lateral Lateral que hace Martínena Vamos sobre los 25 minutos Del segundo tiempo Va con el lateral Buscando ahora vecino Tira el taco Recupera Facundo Bonifaci Juega con el balón Hacia adelante Va Fabricio Díaz Díaz sobre Martínena Martínena sobre Lemus Lemus que juega Sobre Prado Prado lo va a buscar A Matías Pinto Sobre la izquierda Viene jugando Bien sobre el Chino Rivero Chino Rivero Sobre Pinto Marca como puede Da Silveira Bien Da Silveira Haciendo el piso Va recuperando Da Silveira Entrega el balón Le queda otra vez Para Liverpool Juegan sobre Figueredo Figueredo en el centro Figueredo en el centro Lómena Diego vecino Golpe de cabeza Va a sacar Ahora Menose Y es córner Ahora Menose La saca Y es tiro de esquina Para Liverpool Que por lo menos Empieza a meter las pelotas Dentro del área De Peñarol Peñarol hace lo suyo Como para complicarse la vida Viene con el tiro de esquina Otra vez en Almedina Otra vez Va a buscar Liverpool Por arriba 25 ya 26 Para ser más preciso Viene el tiro de esquina De Almedina Desde la tribuna Cataldi Se espira Va al centro La pelota queda dentro del área Y saca Se pelina hacia delante Va a buscar Otra vez Matías Pinto Se va a venir una variante En Peñarol Juega Otra vez Pinto Se le enganche Se viene Pérez Pérez sobre la izquierda Bien Figueredo Centro Volpi Se le escapó Mal remate Golazo Gol 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 De Liverpool Alan Almedina le quedó Para el segundo palo De Bolera Al número 10 El error Es de Neto Volpi Es Neto El error del brasileño Y Alan Almedina no dudó Le rompió el arco A los 25 Prácticamente En el primer remate Sobre el arco Liverpool Empató 1 a 1 Y estaba llegando al área Por lo menos tiraban la pelota Al área Pero claro ¿Quién se podía imaginar Que podía llegar Otro gol de regalo? Y otra vez Lo vuelve a hacer Un arquero de Peñarol Neto Dijo Sí, bien Neto Es la responsabilidad De Volpi Y claro Medina no desaprovechó Le pegó de forma formidable La metió ya lejos Bien lejos de Volpi Para empatar el partido No sé que van a revisar ahora Pero Los errores de Peñarol Son tan groseros Como el poco juego Que tuvo el Liverpool Es el tercero de Medina En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Viene con golpe de cabeza Va a buscar con El jugador Rodrigo Sarabia Sarabia que abre Para Pachicarrizo Va a Carrizo desde atrás Se lo corre Como puede Tocan hacia el medio Aparece Sarabia Sarabia que va a enganchar Solo por el sector central Aparece Zepelini Sarabia Ya lo vio y se la dio Va a jugar contra Silva Y ya viene el centro Segundo palo Ventan curva al Canario La sacaron Le queda para el remate Gol La Quintana Gol 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 De Peñarol De Peñarol Ignacio La Quintana De Bolea Le rompió La ronchua gritos Quizás en el último Suspero del partido Peñarol lo fue a buscar Peñarol lo fue a ganar En todo el segundo tiempo Con los cambios Y la Quintana Y la Quintana De Bolea Le da la victoria A Peñarol Dos goles contra uno Merecida Esta victoria de Peñarol Y quería Y quería Peñarol Y iba Y además Liverpool Le perdonó la vida Martínez Arroy Increíblemente La opción Para ponerse en ventaja Peñarol salió Hacia adelante Y la Quintana En otra pelota Que no sacan Que nunca logró despejar La recibe Y no demoró Fuerte Bombazo al arco Para romper la red Para empujar la red Y termina Esta jugada además Con una expulsión Con una roja Del equipo negre azul Gana Peñarol 2 a 1 Porque quiso Porque fue adelante Porque puso empeño Y porque la Riera Mandó a los titulares A la cancha Es el primero De la Quintana En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País